Y miren, más noticias de Jalisco y Nuevo León siguen poniendo el ejemplo contra el cáncer infantil, con cobertura universal gratuita, diagnósticos, tratamiento y medicinas. Apúrate mi amor que ya casi nos vamos a tu revisión. Qué bueno que en Nuevo León sí recibimos apoyo para el tratamiento de la niña. La verdad, no sé qué hubiéramos hecho. Aquí en Jalisco los naranjas sí le están dando prioridad a lo verdaderamente importante. Los naranjas son los del na-na-na-na-na, na-na-na. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano